El batallón de artillería número 2 Permiso concebido Ahora sí voy a pedir a todo el público en general Con el respeto que se merecen, señoras, señores, tamas y caballeros jóvenes, señorita Vamos a recibir los con esos fuertísimos aplausos Al batallón de artillería número 2, sector sur de Acoya ¡Vía las perlas, señoras y señores! Señoras y señores, damas y caballeros Quienes se dieron cita en nuestro primer escenario deportivo del centro poblado de Guadalmarca En la pista de desfile se aprestan a hacer su ingreso La banda de músicos del sector sur Batallón de artillería número 2 En estos momentos Ellos interpretan La marcha número 1 A mis dos tesoros ¡Prescia! St. Youngiedro González la marcha Aац... Arenas marcha Presti González a ver... La banda de músicos es el batallón de artillería a los gobernadores, en el centro del sur de la provincia de La Goya, formados mayores que se han dado de músicos profesionales, somos ellos, los delante de los concluidos de las casas de estudios superiores de La Goya. Prefiero al Instituto Superior Político de Educación de Artística de la Universidad de La Goya. Mis hermanos, a la banda de músicos debemos recepcionar con esas fuertes aplausos. Elante de la banda de músicos con uniformes que caracteriza ellos correctamente uniformados. Se van, después de realizarse el tratamiento, para que vuelvan al inicio de grandes bellísimos invitados por Clórico de Semana Santa. Esta tarde, bajo los rayos gobernadores de Yosinti, la población, el Valle de Navarra, la patrona de la Sousa, de la región de Turín, y el Nacional Congregado, para tener que observar las diferentes escenas que va a presentar esta tarde. El Batallón de Arquídeos y Euroneros va a sacar por nuestro distinto de Acoya. La banda de músicos y, de verdad, la marcha del 1, a los dos tesoros, precios, y a los de la vínula. 11, realizando su encasamiento respectivo en el primer coloso deportivo en el Centro Polo de Yanomorca. Ambas y caballeros, en este momento, la escolta de la mayoría de la artillería de los dos sectores se apresta a hacer su ingreso a la pista del EFIDI. El primer escenario deportivo. En cuanto sirve escenario para el gran concurso cívico, militar, del rostro de Semana Santa. Delante de la escolta, van portando orgullosamente el uniforme de nuestro glorioso de la ciudad urbana. Ellos van portando de mi color de la ciudad orgullosamente presente en el centro poblado de Yanomorca. De esta manera que los hermanos presentes en el primer escenario de la escolta de la alcaldía demostrando la pena unidad demostrando que hay un mirador a la izquierda que lo conoce haciendo su paso cuando esto primer escenario la pista del EFIDI. El Estado Mayor conformado por militares activos dentro de los ejércitos de Perú avanzando a los líderes jurados y del Estado Oficial de vuestra peruanidad demostrando que hay un día a territorio que va a nacer en Perú. Con la guerra tenemos a los integrantes del alto comandos con la movilidad tenemos el ejército de la época del inicio de la República. Ellos con el uniforme que caracterizó a los representantes a la ejército de Francisco de la República que luchó por la gran patria mil ristograda que ellos orgullosamente van cortando el uniforme y saludo a todo el mundo público que se dio cita para nuestro primer escenario. Con los abases que venga la primera escena la escena religiosa con los abuelos con los abuelos con los abuelos debemos la seccionar con fuertes abuelos con los abuelos con los abuelos en el cuarto ¿dónde está el abuelo? ¿dónde está la joya? Ahí tenemos que la primera escena religiosa de López sabemos que López es un judío que mandó a matar a todos los niños por querer matar a la vida a Jesús así que me acuerdo que Jesús ya había salido a otros lugares porque después se liberaron por su padre y su mamá y queremos llenar que el bautismo que el bautismo que el bautismo que el bautismo que el Señor Cristo en el río Jordán desea verdaderamente que se haga para santa esto lo debemos llevar de adelante y no olvidarlo porque hoy más que nunca tenemos que recordar pasajes de la historia sanada de la historia bíblica a continuación tenemos la crucificación de Jesús que ellos que ellos nos van a representar las estaciones las estaciones de la vía cruz podemos observar que Jesús ha fallado con los romanos con el castigo a parado en el derramiento de sangre por salvar a la humanidad de tantos pecados que hemos prometido Jesús existe Padre discúlpalo porque no sabe porque no sabe lo que hace de esta manera hay que estar en Cristo hay que ir en el escenario desde el cielo hacer recordar pasajes de la historia de la vida de Cristo al grano el pesado mareo bajo el ángel de la vida de los romanos que no se compadecieron un hombre que ha dado sus padres que va para siempre dar una paz para tenerse perdonar los pecados de la humanidad en estos momentos Jesús sale a Cristo fuego los sueños tranquilando la ropa mientras tanto los seguidores de Cristo ahí están presentes que mil mejores pero burinando su stato padre cristiano que no sabe lo que hace que le 했어요 el Estado de la sociedad, pero sin embargo, la salvación pobre se va afectando este castigo y el Estado de la sociedad. Pueblo católico que va recordando los hechos, acontecimientos de la historia salvada. Jesús, el bacán a la cruz y dice, todo está con su lado. Jesús, el bacán a la cruz y dice, todo está con su lado. Otra escena religiosa, Cruz de Mayo, mis hermanos acuerdos, mis hermanos del Valle de Marca, que van a recordar las procesiones que se realizan, viernes santo, viernes santo, jueves santo y hasta el día sábado de gloria. La Procesión Cruz de Mayo. En estos momentos, la banda de músicos se apresta a interpretar la marcha número dos. En estos momentos, homenaje a Julio Rosales. Ahí tenemos ya la pista que se viene, la Procesión Cruz de Mayo. Hoy queremos, ante la Virgen María, los aplausos mis hermanos acuídenos, para esta voz de gente, que se escuchan fuertes a nuestro grupo. ¡Gracias! 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 En estos momentos, estamos demostrando la fe cristiana, el amor para la madre de Cristo la Virgen María. Los fieles, los fieles, que en todas las tradiciones, consumando y la vela, realizando los cánticos, los retos, desde el fronso de nuestro pueblo católico, que van recordando tanto a Cristo y su madre de la Virgen María. ¡Gracias! Ellos de esta manera, se van distinguiendo desde nuestro primer escenario de la humanidad, el colosso deportivo de la centro poblado de Guadalajara. ¡Otra escena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Fundación de Guadalajara! ¡Gracias! 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 ¡Viva! de esta manera, de aferrar a la liga para la madre apache ¡No se aplaudan a la liga y para el sector sur de la joya! tenemos en el escenario de mayor actividad tenemos revueltos con vinesistas del pueblo blanco pero sin embargo ellos hicieron muchas promesas al pueblo peruano y se convirtieron en grandes personajes que solo quieren el dinero que ahí están las ratas las ratas llevándose y derrochando la riqueza de nuestro querido Perú en estos momentos tema de actualidad tema de actualidad imagínense de ustedes enfrentándose a nuestra policía al ejército peruano pero sin embargo la policía el ejército peruano está bien preparado para tener que combatir todo tipo de corrupción todo tipo de vandalismo que van a surgir en nuestra sociedad actual ahí va avanzando nuestro ejército peruano sin embargo todavía van a ir poniendo resistencia los actores vandalicos de la sociedad actual de esta manera señoras y señores el sector sur batallón de artillería número 2 está brindando un gran espectáculo a todo el pueblo que dio cita a nuestro primer escenario del centro Puebla de la Marca dice otro tema de actualidad Otro escena de actualidad en estos momentos que es nuestro primer escenario que es nuestro primer escenario Seguimos 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 imagínense de que estamos juntos un tema netamente de actualidad que debemos recordarlo y eso es lo que la juventud precisamente está presentando para tener que refrescar la mente de nuestro conjunto público que se dio cita a nuestro primer escenario deportivo del centro Puebla de la Marca Nuestra banda de músicos que está interpretando la marcha número 2 homenaje a Julio Rosales tenemos otra escena militar que satisfacción sinceramente mis hermanos quienes están presentes en nuestro primer escenario militar todos los podemos desechar de cómo nuestro glorioso ejército está completamente preparado para tener que hacer respetar la soberanía los diferentes tratados de nuestras fronteras colonizados con la Ciudad América con la Ciudad América con la Ciudad América a los países que quieren invadir nuestro territorio y también desde los pasajes de nuestra historia debemos recordar la guerra del Pacífico la guerra del Pacífico la guerra del Pacífico donde los invasores chilenos hicimos correr el polvo de la derrota a través de la campaña en el ejército en el helicóptero en el helicóptero deteniendo nuestros soldados ellos llevando en el helicóptero en el helicóptero en el helicóptero en el helicóptero los colores del uniforme de nuestro glorioso ejército peruano y en el helicóptero en el helicóptero y en el helicóptero con esta serenidad que caracteriza a todos los soldados peruanos porque ellos están seguros que defenderán con honor y valentía la soberanía de nuestro territorio patrio nuestra banda de músicos brindió un homenaje también a Julio Rosales un gran traecio que llevó la cultura que llevó la música a tierras de Norteamérica un gran músico quien no ha de recordar últimamente su interpretación es en Paranilla Coya Juan Maeda caminando hoy el metrapista ya decide integrante del ejército peruano con el atuendo con el uniforme esto es cariño y amor a la patria que lo vio nacer nuestra constitución representa el presente y el futuro de nuestra sociedad peruana de ventana en la que se rosa se resucitó en la que se retira con la manera el cobre de la memoria en la que se absorbe con Pazos Gallagos demostrando perdonidad como también entidad internacional. De esta manera estamos rindiendo un homenaje a la gran patria que viene en la calle de Perú. ¡Los apuntos, mis hermanos! ¡Para nuestro ejército peruano! ¡Todos tenemos apuntos! Señoras y señores, ¡Papas y caballos! ¡Podemos observar el armamento completamente sofisticado que va a llevar dentro del ejército peruano y el cayón presente para tener que ser respetar nuestras fronteras frente a un intento de invasión los ejércitos peruanos están preparados para defender que hermoso estoy defendiendo el territorio peruano y nuestros soldados que representen nuestra juventud tienen que hacer respetar la soberanía territorial y en el centro la fuerza aérea del Perú en el material de artillería número 2 de nuestro sector sur sector sur cuna de grandes músicos cuna de grandes compositores hoy en día hoy en día están poniendo el manifiesto de nuestro primer escenario en estos momentos van a tener que generar los bombardeos en el braje donde se toman y regresamos de entrar con terrorismo nos sigue ocupando el ejército peruano el año de paqueto para tener una juventud sana con práctica y cultivo de valores y de esa manera llevar adelante y luchar a la gran crecimiento y el desarrollo de nuestra querida patria el ejército peruano en este momento saluda a las principales autoridades con tu paso de gallernos recortando la humildad agachando su paso por la pista del desfile con esa calidad con esa alta preparación que caracteriza al batallón de la sierra y el número 2 del rector sur el reto distrito de Acoya la iglesia también que representa el futuro que es el compromiso de toda la sociedad peruana de la cosmopolitanidad física salud la educación por ellos porque representa el futuro de nuestra sociedad peruana tenemos nuestro ejército que va a cumplir una misión muy importante una misión de trascendencia que trae ahí está el nuestro el ejército peruano en estos momentos es que se encuentra minando minamitando parte de nuestra sierra peruana el rey cantar hoy en él nuestro ejército en estos momentos se aprieta a significar para combatir el derecho y el mismo todo el día que se encuentra con la sierra de nuestro de nuestro querido Perú el bravo y imagínate como el cantor para con el caballo está bien preparado demostrando acciones de valor acciones de valor es así de esta mañana damas y caballeros para no olvidarnos escenas que va presentando la juventud del batallón de artillería de Números Santón Sur de Número en el distrito de Apoya hoy es una gran ciudad gracias a mis hermanos mis hermanos que nos encontramos en nuestro primer escenario deportivo ahí tenemos un capturado muy bien gracias a mis alcalde peruano buscando la facilización en tu sentencia una mejor calidad de vida de tranquilidad la sociedad peruana de esta manera puede cumplir sus acciones de trabajo reuniéndose pacíficamente para cumplir sus acciones en bien de nuestra patria de esta manera tenemos mi patrón de renchera la mujer peruana en estos momentos haciendo ganas de los peruanos de los peruanos de los peruanos de los peruanos y de los peruanos nacionales la mujer peruana fue hoy en día un papel importante en el desarrollo de nuestra sociedad peruana la mujer peruana ocupando puestos en las empresas públicas en el sector privado en la mujer peruana haciendo de noche de energía de noche de seguridad de noche de amor bastante que quiera ser aquí nuestro equipo y de los rencheros los simpáticos del sector Suracoya Semana Santa decenas mis hermanos de abuelo que nunca olvidaremos presentamos hoy fue la semana por el pasajón de artillería número 2 del sector Suracoya esto es decoración esto es cariño a su tierra mis hermanos pero tenemos la mañana con un aplauso respectivo que se escuchan los aplausos por el sector Suracoya una banda de músicos conformados por grandes profesionales sector Sur cuna de grandes compositores especialmente la marcha folclórica militar hoy nos encontramos agradecidos ustedes maestros integrantes de la banda de músicos que calidad nuestros rancheros con esa disciplina con esa formación imagínense esa armonía de las vueltas goya goya caramba esas vueltitas por Acoya goya goya broya 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 así se goya así se baila en Acoya y que mejor en Semana Santa en el centro poblado de Iguanamarca el centro poblado más grande de nuestro valle de Iguanamarca y de la provincia de Cauca rejame de Iguanamarca vamos rechadito vamos rechadito vamos rechadito gracias 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 siempre encariñado con Iguanamarca un gran amigo un gran profesional ahí tenemos la mujer de otra juventud de Acoyita la mujer peruana que ellos representan el presente y el futuro de nuestra sociedad peruana en ellas depositamos toda la confianza porque con esa inteligencia con esas habilidades con esa actitud estamos tan seguros que van a llevar a sitiar correspondiente a nuestro pujante de venir en el distrito de Acoya ellas completamente uniformadas bajo el marco musical de nuestra muestra de músicos en la pista de desfile los reyes del mundo los reyes y nos hace recordar a la forma de gobierno que tuvieron algunos países europeos durante la monarquía que tuvieron un gobierno absoluto dictatorial pero sin embargo los pueblos fundamentalmente con la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa los pueblos de Sudamérica y muchos países africanos y asiáticos han buscado su independencia para tener una vida solidaria justa e independiente de esta manera estamos estamos llegando ahí están los paracaidistas los paracaidistas desde las paracas de las paracas de los paracas de los paracas de los paracas nacional, las pocas dos paracaídas, de la era menos portada, de los intendentes, de las escuelas de paracaidistas que han subido a las armas, haciendo era, pero realmente una alta preparación, una alta preparación de nuestros paracaidistas, llamados por la policía, estos actos, quedarán grabados, en todos los incantos de los actos, acontecimientos de la portada, hoy día y día, hoy en el escenario deportivo, de esta manera, la nueva banda de músicos, se apresta, a ser, retirado de otro escenario, su desplazamiento, interpretando la marcha, número uno, a mis dos tesoros, Recia que ya quiero con todo la policía, autor, profesor Francis, Barcelona Franca, hijo del conocido maestro, Severo Barcelona, y su señora madre, Felicia Franca, chachau. Mis hermanos, quiero agradecer a ustedes, muy bienvenidos, por esta prigente oportunidad que me brindaron, y te espiramos a sector sur, con fuertes palmas, y muchas gracias. Muestros aplausos, para el batallón de artillería, número dos, sector sur de Acoya. Gracias, Wider, y agradecerlo al batallón de artillería, número dos, sector sur de Acoya. Puntaje, primer jurado, noventa y ocho puntos, segundo jurado, noventa y seis puntos, tercer jurado, setenta y siete puntos, sumado, suspenso, llega doscientos setenta y uno. Doscientos setenta y un puntos, señoras y señores, nada menos, nada más, para el batallón de artillería, número dos, sector sur de Acoya. Por favor, libre los espacios, libre los espacios porque hay mapas.